Una de las iniciativas que fue aprobada por el Consejo con los recursos del Fondo Royalty era una capacitación de herraje para habitantes, gente de trabajo de nuestra comuna y hoy día lo estamos realizando con talleristas, con un herrador que tiene las capacidades tiene las competencias para efectuar este taller y donde obviamente este taller fue iniciativa de los mismos agentes que hemos hecho ya dos cursos, este es el tercero y donde ellos han insistido que necesitan capacitarse con nuevas técnicas pero obviamente en su inicio es aparición de los trabajadores y con recursos Royalty aprobados por el Consejo Lo que les estoy enseñando es el recorte ya un poco más experimentado como lo digo yo tratar de balancear un caballo, tratar de llevarlo a un 50 y 50% de equilibrio y para que no tengamos problemas, no sé, articulaciones y columna vertebral del caballo o sea, la idea es que un caballo desde su nacimiento tenga un equilibrio natural sin ser deportivo, ser de cabalgata, un pilchero nosotros trabajamos con pilcheros que tratamos de llegar al equilibrio siempre del caballo siempre para que no tenga problemas Nosotros estamos trabajando ya con el tema de lo que es acrílico y silicona bueno, aquí se ve mucho ya hace mucho tiempo en el tema de enduro y todo eso pero hay mucha gente que no tiene conocimiento de usar ese tipo de material ya trabajo con silicona, acrílico y material de impresión que es un material nuevo, igual que ese trabajo de Estados Unidos y lo estamos implementando harto en todo lo que es la rama deportiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!